Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Régimen de Maduro pide a la oficina de la ONU abandonar el país. El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, ordenó suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La determinación fue anunciada por el canciller Givan Hill, quien indicó que en los próximos 30 días revisarán los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina. Así las cosas, el personal deberá abandonar el país en un plazo de 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de las cartas de las Naciones Unidas. Por otro lado, el canciller venezolano agregó que la determinación fue tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas que permanentemente se confabulan contra el país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy bien, Patricia. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Orlando, ¿cómo estás viendo la situación en Venezuela? Estamos en, hoy es martes de carnaval, yo siempre digo que después de un feriado como este, en Venezuela vienen cosas tremendas, lo que ha pasado con Rocío San Miguel, que venimos, por cierto, de comentarlo en el segmento anterior. El régimen cada vez está como más desprovisto de vergüenza, diría yo, yo no sé cómo llamarlo, más osado. Yo creo que esa es la palabra, que ya no le importa nada, de tener a Rocío San Miguel que tiene, está certificada, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional, hacerlo de esta manera, acusarla de algo contra lo que ella ha estado siempre, que es un golpe de Estado. Es decir, ellos están arremetiendo muy, muy fuerte y como dando muestras del poder que tienen y de lo que son capaces de hacer, hasta donde son capaces de llegar. Y por el otro lado, lo que se ve es una cantidad de candidatos haciéndole el juego al régimen, que son candidatos de la oposición. Pero a María Corina, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves a María Corina en todo este juego? Yo creo que ya esta semana, a partir de mañana, ellos van a anunciar una fecha de elecciones que va a ser para el régimen favorable, porque será antes de las elecciones aquí en Estados Unidos, y ellos van a evitar tener elecciones después de que posiblemente Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las cosas? Ese es en resumen lo que yo, como en bruma lo que yo veo, ¿no? Bueno, yo coincido plenamente con tu análisis. Estoy de acuerdo. Es una situación muy compleja. El régimen ha perdido la vergüenza. Sabe que nada le va a pasar más allá de lo que ya le ha pasado. Entonces, ha sido su estrategia durante años. Aflojan un poco, liberan tres, cuatro, cinco presos políticos, firman un acuerdo, después retroceden, vuelven a radicalizarse, vuelven a ceder un poco y en ese juego están. Lo de Rocío San Miguel no tiene nombre. No tiene nombre que la hayan detenido a ella. Además, en la forma como lo hicieron y haber detenido a la hija, al exesposo, a los hermanos, eso no tiene ningún nombre, sino, bueno, la actuación típica de un régimen que no tiene nada que perder, sino el poder. Entonces, hacen lo que tengan que hacer al costo que sea para sostener el poder. En ese escenario, ¿cómo veo a María Corina? Bueno, en una situación muy complicada. Nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra. La oposición democrática logró hacer unas primarias con un gran esfuerzo, con muchas limitaciones, y que ganó de manera abrumadora y sin lugar a dudas María Corina Machado. Ella es la candidata de la oposición, pero el régimen, por supuesto, la inhabilita, y es claro que la inhabilitación es absolutamente inconstitucional, aunque haya sido ratificada por ese Tribunal Supremo de Justicia, espurio. Pero esa es la situación. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién controla las armas? ¿Quién controla los ingresos del país? Es el régimen. Por lo tanto, María Corina está en una situación realmente complicada, porque ella es la candidata sin ningún lugar a dudas. Ella tiene que seguir ejerciendo su función como candidata, y la vía que debe seguir la oposición, no le queda otra, es la electoral. Así que es una situación muy complicada, y como tú bien dices, el régimen va a anunciar la fecha que más le convenga a ellos, así que habrá que ver, no la van a dejar competir, así que va a ser un escenario bien complejo, que la oposición democrática va a tener que resolver. ¿Qué le recomendarías tú a María Corina Machado en este momento? Porque no dejarla competir y que las cosas avancen como que si no hubiera pasado nada, es como hacerla desaparecer, ¿no? Es como simplemente que ella se diluya en la decisión que tomó de llegar hasta el final con esto. Claro, a ver, parte del éxito que ha tenido María Corina Machado en los últimos tiempos ha sido justamente que ha sido una persona con una posición constante a lo largo de los años. Nos guste, no nos guste, estemos a favor, estemos en contra. Ella ha sido coherente en eso. En lo particular, hay varias posiciones de ellas que a mí no me agradan, pero ha sido coherente y eso se respeta. Uno. Dos. Me parece que tiene que seguir siendo coherente y tiene que seguir dando la batalla hasta el último minuto. Tres. Debería, evidentemente, comenzar a abrir el abanico y comenzar a tender puentes y comenzar a preparar un plan B. No te puedes quedar esa frase que ella usa hasta el final. Yo creo que le va a pesar y le va a ser duro porque ella no va a poder llegar hasta el final. Ella tiene que ceder el paso en algún momento probablemente este, porque no va a haber forma que el régimen cambie de opinión, así que va a tener que la oposición democrática nombrar a alguien que sustituya a María Corina y evidentemente María Corina Machado tiene una voz muy poderosa y de mucho peso en esa decisión y debe ser no solo escuchada, sino respetada la decisión que ella tome y debería ser respaldada por toda la oposición sin debate, sin ningún neo de ningún tipo. Pero ella tiene que dar la batalla hasta el final, pero tiene que abrir el abanico y tiene que plantearse un plan B porque no puede apartarse de la línea que ha seguido, que es ir a unas elecciones y combatir el régimen por la vía electoral. Aunque las condiciones sean adversas, sean injustas, pero no queda otra vía. Orlando, yo estaba escuchando, por cierto ahorita no tengo el nombre a mano, pero es alguien del partido Lápiz, que decía en un programa de radio, de televisión, en un podcast, que esta trampa se la montó a María Corina, la propia oposición, en Barbados, porque el documento que se firmó en Barbados fue lo que la colocó contra la pared y ese documento ¿quién lo firma? Lo firma Gerardo Blay y ella avaló a Gerardo Blay en todo esto. ¿Tú qué piensas de eso? Porque realmente yo no hubiera firmado eso jamás. Yo si yo hubiera sido representante de la oposición, ahí se veía la trampa en cada uno de los artículos. Mira, yo ahí difiero. Uno, sigo considerando a Gerardo Blay una persona muy seria. Dos, yo estoy seguro que Gerardo firmó el mejor acuerdo posible en ese momento. Y por eso María Corina lo respalda y lo respalda varios entes de la oposición. Fue el mejor acuerdo posible. ¿Se sabía de antemano que el régimen iba a violarlo? Sí, claro que se sabía. Pero de nueva vuelta. ¿Vamos a esperar que los marines lleguen? Eso no va a suceder nunca. Ni siquiera que el señor Donald Trump regrese a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, la comunidad internacional, su campo de acción, su nivel de acción, su alcance es absolutamente mínimo e irrisorio. Está más que demostrado. Lo de Rocío San Miguel es una gota más que derrama ese vaso. ¿Tiene la oposición las armas para dar un golpe de Estado o iniciar una guerra? No las tiene. Tiene el liderazgo de la opinión pública, lo tiene muy fraccionado. Debería trabajar más sobre eso. Así que la única vía que queda con todas las adversidades es la vía electoral. Y pongo un ejemplo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.